Música 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 Muy bien, vamos a bailarín. Bueno chicos, ¿hacemos de pinta más? Lo dejamos de estar. Permiso. ¿Ah, no te saludaba? Saliría a salir yo. ¿Vos hablas en la cámara, vos hablas? ¿Ves? Te lo hice acá de la familia, ¿eh? ¿Vos hablas en la cámara, vos hablas en la cámara? ¿Vos hablas en la cámara? ¿Vos hablas en la cámara? ¿Vos hablas? ¿Vos hablas? ¿Vos hablas en la cámara? Y yo vuelvo aquí para el gol ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y dale a ver! con vos amo hay amor movimiento de cadera movimiento quiero mucho movimiento en la madre movimiento revolve 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 y no hay que mueva eso dale dale mira que bailarina ven dale 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 la cerveza que no toma la cerveza que no toma y el ciudad y el que da bailar con la cabeza y el que da pa la cerveza voy a pedir cuando se le hace mi ritmo y no voy a darme sin esperanza sin esperanza sin esperanza sin esperanza sin esperanza y por qué y por qué porque vos si no sé que no me quieres si no te quites entonces no hay más que hacer y no me quedes si no te quites y no te quites hay amor entonces no hay más que hacer y no me quedes ¡Suscríbete al canal!